Perfecto, ahí estamos grabando así que los saludo a todos una vez más, bienvenidos. Vamos a retomar nuestra clase. Después al final charramos un poco sobre los trabajos. La idea es retomar la parte de JavaScript y aprovechar el tiempo. Y es la parte que generalmente cuesta más. Así que bueno, acá. Antes de irnos, la clase anterior habíamos hecho un pequeño ejercicio, ¿no? Donde lo que hacíamos básicamente era cargar unos numeritos acá. Dice calcular que la realidad tenía que ser agregar, ¿no? Algo distinto. Podíamos poner un 20 y después le dábamos al mayor y nos decía, ¿no? Habíamos puesto un breakpoint acá que nos mostraba. Esto es un repaso, así que por eso lo cuento rápido. De lo que habíamos hecho. Y después eso nos daba el número mayor. 20. Perfecto. Y lo que habíamos hecho era, nos funciona agregar, ¿no? Donde a una lista le hacíamos un push de un número. Y después redibujábamos la lista de esa que está ahí. NUMPS. Y así como puse calcular mayor, puedo poner calcular menor, ¿no? Teníamos acá un ejercicio de HTML. Donde le pusimos un ID al mayor. Le pusimos un onclick. Acá al menor no le hicimos nada. Pero la verdad es que podemos hacer esto y calcular menor. Y listo. Se acabó la magia, ¿no? No hay mucho más para hacer respecto. Estamos, ¿no? Hasta acá es un repaso de lo que ya sabemos en teoría. Por eso lo cuento. Me dicen si no. Pero entiendo que ya tendríamos que estar ahí alineados con esto. Así que calcular mayor. Alertaba. Puedo ser redundante en la función y escribir algo muy similar. Pongo menor acá. Donde hay un signo mayor pongo un signo menor y más o menos que estamos, ¿no? No es mucho más para inventar con esto. Acá es bastante sencillo. Si quiero puedo renombrar lo que sean las variables, ¿no? Acá. Si no. Lo puedo dejar así. Y después, ¿qué hago? Pongo 10. Cargo un valorcito. Podría limpiar esto que está ahí. 50. El menor es el 10. Y el mayor es el 50. Y si agrego más valores. El 1, por ejemplo. El menor es el 1. El mayor sigue diciendo el 50. Y si agrego un 0. Y lo agrego. El menor es el 0. Y el mayor sigue diciendo el 50. Y todo eso, gracias a estas dos pequeñas funciones que metimos. Vamos a ver. Listo. Era un poco la idea. Ahora yo podría limpiar esto, ¿no? Cada vez que apretó. En vez de calcular, podría llamarse agregar, por ejemplo. Gracias, ahí. Colga acá. Colga. Perdón. ¿Yani? Ok. No sé qué me va a hablar. Si pongo un número. Agregar. Se podría limpiar esto de acá, ¿no? Sí. ¿Cómo hago para que esto se limpie cuando aprieto agregar? Acá donde dice agregar, aparte de dibujarlo acá, en el listado, ¿qué puedo hacer? Tomar el valor del botón y ponerle que sea vacío. Sí. Del ímputo. Exactamente. Pero como quiero pensar en términos de funciones. Tengo una función. Limpiar. ¿Y qué hace la función limpiar? Limpiar el input. Nada más. O sea, ya tenemos esto acá en realidad, ¿no? Pero lo voy a hacer así medio adrede para hacerlo aquí. Limpiar qué? Bueno, limpiar input. Pero pongo una, agrego y se limpia. Listo. Otra cosa que puedo hacer es darle el foco para que siga agregando la persona si quiere y que esto quede acá de vuelta, ¿no? Ahí. Y queda así titilando. Eso también lo puedo hacer. Aparte de limpiar, puedo decir, bueno, le doy el foco. Bueno, siempre es respecto a esto, ¿no? Respecto a este elemento. Entonces voy a decir, bueno, agregar foco, fíjense. Pero voy a escribir una función de otra manera, miren. Voy a decir, enfocar va a ser igual a function. ¿Sí? Es otra forma de escribir la función. ¿Qué va a hacer esto? Acá va a decir punto, focus. Nada más que eso. Y después acá, llamo a enfocar. Enfocar. Ahí está. Enfocar. A ver. Pongo 10. Agregar. Y queda, ven que queda titilando en la posición correcta. Ya puedo seguir escribiendo y... Y estamos. Funciona. Es relativamente sencillo. Profe, yo le puse un botón limpiar. ¿Eso puede ser? Sí, claro. ¿Vas a limpiar lo que escribiste acá? Limpia todo. Ah, te resetea el... Sí, todo, resetea todo. Está bien, está bien, se puede, sin ningún problema. Lo que hizo la compañera, me imagino que es esto, ¿no? Es un... ¿Limpiar? Limpiar... ¿Todo? ¿Ponemos así? Bueno, el nombre que quieran. Pero... Acá dice limpiar input. Bueno, espera, limpiar este que está acá. Vamos a poner una función. Limpiar todo. ¿Qué hace limpiar todo? Como dijo, resetea esto. Lista. Punto. Es igual a una lista vacía, perdón. Con eso limpiamos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Limpiar limpia. Pero... Este const que está acá, no se lo puedo asignar así nomás. ¿Por qué? ¿Te acuerdas cuando vimos variables constantes y variables... Bueno, las constantes y las variables que se pueden reasignar? ¿Qué pasa con esto? Al poner const, hace que la lista no pueda modificarse, ¿no? Exactamente. O sea, no puedo reasignar. ¿Cómo limpiamos un array? ¿Cómo vaciamos un array en JavaScript? Si está asignado como constante. Podríamos limpiar todo eso, ¿no? Limpiar todos los valores que vienen. Sacando los elementos del array. Vamos recorriendo y mientras haya algún elemento, podemos limpiarlo, me parece. Eso es una forma. Pero la lista queda, queda vacía. ¿La lista queda, pero queda vacía cuando haces esto? No, cuando vamos eliminando los elementos. Esto te queda acá. Eso te va a aparecer, pero la lista tendría que vaciarse. Claro, se vacía. Eso se vacía. Bien. Pero queda vacía la lista. Claro, queda vacía la lista, pero acá tenés que redibujar para que te aparezca el listado vacío. Claro. Entonces, vamos a ver acá y vamos a ver la posibilidad de usar un ciclo while. No sé por qué es que doy ciclo 70 veces hoy. Perdón, ¿eh? Un ciclo while para limpiarlo. ¿Qué sería? Mientras haya elementos, mientras haya elementos, lo voy quitando, lo voy quitando, lo voy quitando. Y cuando ya no hay más, queda vacía la lista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben lo que es un ciclo while? Vieron que hasta ahora vimos el for, pero no vimos el while. ¿Alguien sabe la diferencia entre un for y un while? Que el while vos pones una condición. Estás diciendo, mientras pase esto, que haga esto. Y en el for estás dándole como un rango. Desde acá hasta acá me generás lo que yo te dé. Claro. Eso sería una, ¿no? En el ciclo for yo conozco de antemano la cantidad de elementos. En el ciclo while no lo sé, pero sé una condición. ¿Se entiende? Si yo digo, tengo un edificio de 10 pisos, 10, esa es la cantidad. Ahora, si digo, voy al edificio, voy a buscar a ver si está Juan. En realidad, no sé si está Juan. Estoy en la condición. Si Juan está, dejo de buscar porque lo encontré. ¿Para qué voy a ir hasta el piso 100 si ni el primero lo encontré? ¿Entiendes? Entonces, la diferencia es esa. Principal. De hecho, si me recuerdo en un parcial en la universidad, haber usado un for en vez de un while, y al revés, si me desaprobaron. Porque conceptualmente, por lo menos para el profesor, no. Estaba mal. Acá no le va a pasar eso. En la vida real. Sí está bueno saber la diferencia. Entonces digo, bueno, mientras que, mientras la lista no esté vacía, saco elementos. Saco hasta que no haya más. Para poder aplicar un ejemplo práctico, ¿no? ¿Cómo es la estructura del while? Vamos a ver la anatomía del while. Es así. Es esto. While. Y al igual que un if, llevo acá la condición. La condición es verdadera. Se ejecuta lo que está acá. ¿Estamos? Y esto es true. Se ejecuta el código. Tengan, por favor, cuidado de que no les quede un ciclo loopeando infinitamente. Porque me pasó en la condición anterior. No guardé el archivo y digo, se me murió el Chrome. Puede pasar eso. Se les muere la... El hilo de la pantalla queda así, congelado, hasta que crece tanto la condición que se muere. Es un loop infinito. Entonces, vamos a poner así. Mientras nuestra lista. Punto length. Supongamos que vamos a hacer así. Sea mayor a cero. O mientras haya un length. ¿Se acuerdan que yo les hablé de los valores nullify? ¿Cuáles serán? Null. Undefine. Cero. No me acuerdo. Había otros. La lista vacía. Creo que era la lista vacía. Ajá. None. Y none. Bien. Si no recuerdo mal. Y obviamente el false, ¿no? Claramente el false también. Pero a lo que voy es esto. Fíjense. El cero. El cero es un nullify. Que me permite cortar. O sea que yo puedo preguntar esto, ¿no? ¿Ven lo que estoy preguntando acá? Mientras lista es punto length. El cero entra acá. En esta condición. Porque esto o es true o es false. Si yo evalúo un cero acá, ¿qué me da? True o false. Hay un elemento. De vuelta. Si yo evalúo un true, ¿qué me da? True. Entra acá. Si evalúo un false. Acá no entra. No entra. Si pongo un cero, ¿entra? Cecilia. Ahí estoy súper concentrada. ¿Qué decís? ¿Entra si pongo un cero acá? ¿No? Sí, deatro. ¿No? A ver, Alejo. Si pongo un cero acá y evalúo while cero. Creo que quiere decir que va a dar. Y supongo que un cero es un número. O sea, tendría que darte true. No sé. A ver, vuelvo para atrás sobre mis pasos. Estos son valores, dijimos, nullify. ¿Qué quiere decir? Que si yo los pongo dentro de un if, ¿qué me dan? Todos estos me van a dar. ¿Qué cosa? False. Bien. Todo esto me dan falso. Y yo dije que el if, el while, es parecido al if. Y acá pongo la condición. ¿Qué pasa si pongo un cero acá? Y da false. Bien. Entonces, yo podría decir, mientras la lista.len, ¿qué significa esto? La cantidad de lenguaje. La cantidad de lenguaje. Mientras sea, o mayor a cero, distinto de cero, ¿no? Pero que no sea cero. ¿Se entiende? Entonces puedo poner esto. Ahora, si esto complica mucho, puedo preguntar esto. Si la lista es mayor a cero, y listo. Pero esto es válido. Entonces, mentalistas.len y cosa. Y yo quería hacer acá con esta lista. Dijimos que esto quiere hacer limpiar. O sea, tiene que vaciar toda la lista, ¿no? Entonces le puedo decir lista.pop. ¿Qué hace el pop? Va borrando de a uno los elementos. Saca un elemento, el último particular. Y siempre borra el último. Buena aclaración. El pop, si ustedes pasan el mouse por encima, dice, elimina el último elemento del array y lo devuelve. O sea, lo saca y te lo da. ¿Y si le ponemos shift? ¿Qué hace el shift? Borra de a uno el primero. Claro. Acá lo puedo usar como quieras. Para vaciarlo, vacías como quieras. Yo uso el pop porque es como más natural. Digo, voy sacando del último hasta que no me quede nadie en la lista. ¿Cómo sé si esto funciona, chicos? Vamos a poner un debugger acá. Ahí va. Perdón, ¿eh? Me atacó el estornudo. Sorry. Bien. Uso un debugger. Vamos a cargar. 10. Agregar. 20. Agregar. 30. Agregar. Y cuando apriete limpiar, si entendí cómo viene funcionando el debugger, todos saben lo que es un debugger, me imagino, ya a esta altura. Apreto limpiar. Pumba. Se detiene el código. Miro la lista. Yo puedo pasar el mouse por encima de la lista sin hacer nada y me aparecen 10, 20, 30. Excelente. ¿Cómo avanzaba de acá a acá? ¿Qué tenía que apretar? ¿Qué? F10, ¿eh? F10, bien, tenis. F10. Tiki. Dice, la lista, punto, leng. Sí, porque el leng de esto es 3. Avanza. La lista tiene 3 elementos Le hago el pop y voy a sacar este 10 La lista tiene Length 2 Chao el 30 Bien La lista punto length 1 Bien Miro la lista, me queda un solo elemento Lo saco La lista punto length 0 No entra más Ok Pumba, termina La lista quedó vacía Pero que pasa ahora No se condice con lo que estoy viendo acá Tendría que hacer algo más me parece ¿Qué proponen? Y acá me gustaría que sean sinceros chicos Esto lo ven Muy heavy Muy complicado ¿Se trataron un HTML 0? ¿Vací? A ver Un HTML Vacío ¿Dónde? No te escucho muy bien Pero te entendí la idea Mucho ruido de esconde Yo sigo tu idea acá Lo voy a escribir Esto tiene una idea chicos El mismo que estábamos usando Acá Arriba El resultado para qué? Para actualizarlo Así de simple ¿Qué haría entonces ahora? Inner text Inner text vacío Claro Copio Pero si Si lo miran con cariño ya Eso es una función ¿No? Función que Que limpie De hecho el limpiar este Vepa que les faltó algo El limpiar Quizá limpiar O no Porque limpiar Limpiaba esto Pero esto no tendría que limpiar ¿Si? El limpiar Limpia esto Pero no tiene que limpiar esto Porque era cuando escribo algo Agrego Y limpiaba la casilla Pero no borraba todo lo que había acá Entonces Limpiar todo Hace esto Y además Dice Ok Deja Esto en vacío Agregamos el 10 Agregamos el 15 Agregamos el 5 Calculamos el menor Muy bien Calculamos el mayor Muy bien Limpiamos Hace lo mismo que tenía que hacer Si le doy play acá En esta teclita ejecuta todo el código Esta línea, esta línea Esta línea, esta línea Loopea todo lo que tiene que loopear Termina de ejecutar, sigue por acá Y sale y se termina toda la ejecución Y ahí Hizo lo que yo quería que era Que limpie esta partecita O sea que Quizás este limpiar sería Confunda por ahí Pero bueno vamos a poner limpiar todo igualmente Esto que está acá está bien Porque es parte digamos del vaciar la lista Si me pongo un poco En esquizofrénico Y digo bueno aparte voy a hacer un limpiar También una función más Podría poner vaciar lista Que el limpiar todo llame al vaciar lista Y después al actualizar Son dos cosas distintas, son dos acciones distintas ¿No hay un método Que sea de la lista Tipo lista.remove o algo así? En vez de hacer Un ciclo con un pop Si, tenés por ejemplo Acá podrías hacer esto Podrías hacer la lista Punto Y hay un método Que más que como no vimos todos los métodos Está el método splice O splice Que pones cero Y le decís a la lista Esto también lo limpia Esto también lo limpia Es un poco más difícil de verlo Tan fácil ¿Ves? O sea ¿Qué hace el splice? Y no sé si tengo que ponerme a leer Dice bueno Remueve el elemento de una array Y si es necesario Y si es necesario Inserta nuevos elementos En su lugar Devuelve el elemento Los elementos eliminados Entonces Esto también te va a hacer la lista O sea Hay varias formas Otra forma es ponerle un length Directamente a la lista En cero Por ejemplo Y también lo podés eliminar Hay varias formas Pasa que quise De alguna manera ¿Viste la fusión? Engancharte el tema anterior Del for Con un while Para que lo veas En un caso práctico Y como usarlo Con la lista Que venimos trabajando Bueno Y siempre funcione Por todos lados ¿No? Porque Créanme que en javaspli Cuando trabajen Van a tener que usar funciones 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 Y tratar de separar Todo lo demás que puedan Entonces Ya que estamos Ya que estamos Esto que está acá La función agregar Esto Lo único que hace Es capturar el elemento Del input Y después Actualiza La lista El mayor Ya vimos que lo ejecuta Es una función Calcular mayor Que está muy bien El menor Ejecuta una función Que se llama Calcular menor Que está muy bien El limpiar Vimos que ejecuta una función Que es limpiar todo Que está acá ¿Sí? Pero por ejemplo Esto es Es vaciar la lista Por ejemplo Porque la lista puede ser Ahora hoy es esto Y mañana es otra cosa Pero si es una lista Entonces yo podría Esto que está acá Llamar a una función Que se llama Vaciar Listo ¿Qué lista? Aquí viene por parámetros Entonces así No me importa Cuál es la lista Le puedo pasar cualquier lista De esta función Y ella la va a vaciar ¿Se entiende? Entonces Agarro esto Lo copio Y lo pongo acá Y acá en vez de escribir esto ¿Qué hago? A ver si me van siguiendo Con la idea Llamo a la función Llamo a la función Vaciar Lista Y le paso la lista Como parámetro ¿Cuál? Bueno Esa que tengo más arriba Que hoy es esta Mañana puede ser otra ¿Bien? Y esto que está acá Y la verdad que Meterlo acá Dentro de limpiar todo Esto también es una función ¿No? ¿Cómo se llama esa función? El nombre que quiera Pero digo ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actualizar esto que está acá ¿No? Dibujar Dibujar lista Mostrar lista Escribir en HTML El nombre que le quieran poner Pero lo que va a hacer Es actualizar siempre Esta partecita que está acá Entonces Voy a Extraerla a otra función Que se va a llamar Start Media boba la función ¿No? Tienen un nombre ustedes ¿A ver? ¿Qué le puedo poner? Un parámetro Ah Nombre Sí Por el nombre Soy un poco creativo Para ver el nombre Si no me ayudan Dibujar Dibujar listo Chau Y le paso la lista ¿Bien? Esto que está acá En realidad Es dibujar lista No, esto no es dibujar lista Perdón Esto es vaciar Limpiar Borrar Actualizar 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 Listo Y le puedo pasar Una comilla vacía ¿No? O simplemente Llamo a la función Sin parámetros Y cuando escribo la función Actualizar lista Pongo eso que Acabo de extraer del otro lado Y ya está Entonces limpiar todo Llamo a la función Vaciar lista Actualizar lista Hace dos cosas Invoca dos funciones Y cada una hace lo suyo Y esta coordina Nada más A ver si funciona 10 20 30 Limpiar Excelente Ahora miremos las funciones Que están más arriba Esta como que está haciendo Algunas cositas de más ¿No? Si lo voy mirando En esos términos De funciones Me parece que esta también Ya podríamos hacerle algo más O no Y esto que está acá No me gusta Porque esta agregar Uno tiene que saber Esto más bien sería un Algo parecido al Que hicimos recién Actualizar lista Pero con un valor Este Actualiza con vacío Y esta en realidad sería Dibujar lista O algo por el estilo Esto lo puedo extraer A otras funciones Agregar elementos Sí Función En realidad Esta ya no agrega ¿No? Esto lo que hace Este pinta Te dibuja Te actualiza La lista en HTML Vamos a poner un nombre Bien en prosa Actualizar Lista en HTML No importa Después usted le impara En el nombre Si quieren Y le paso la lista Como parámetro Y ya está Entonces Ahora no voy a llamar más Al document GetElement By ID O sea esto que está acá Sino que voy a decir Invocar la función Actualizar HTML Y le paso la lista Bien Entonces pongo A ver de vuelta Cero Agregar Agregar Bien Limpiar Pero profe Si ahí La función Actualizar lista Y la de En HTML No estamos Haciendo Algo similar Con Inertext No podemos poner Un parámetro Bien 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 Lo que dice Denis Es esto Estas dos cosas Hacen algo muy parecido Lo que cambia Entre una Y la otra ¿Cuál es? Podés pasar Directamente La de Limpiar Le pasas Usar la de Actualizar Lista en HTML Y le pasas Las dobles Comillas Como parámetro Eso sería posible Si solo si Esto fue en el mismo ID Denis ¿Qué ID tienen estos dos? No La de Actualizar Lista de abajo Ah Bien Esta Y esta Ok ¿Qué cambia entre uno y la otra? Lo que De agrego Nada más Exactamente Entonces podemos reutilizar la función ¿Qué haríamos acá? Si la lista está vacía Por ejemplo Podemos poner esto ¿No? Y si No Ponemos la lista Así que Podemos eliminar esta función Y reemplazarla por Actualizar Lista en HTML Y pasar Una lista vacía A mí No me agrada El hecho de pasar Parámetros así Cuando no hagan falta Pero Bueno En este caso Puede funcionar Saco esto Y ahora tengo que preguntar Acá ¿No? Si la lista .length Si tiene algo Y si no ¿Qué cosa? Lo que hacía la otra Que era poner Vacío ¿No? Y ahí tenemos una sola función Que hace O una cosa O la otra Dependiendo de lo que viene Con parámetro acá Y en vez de pasarle Los dos corchetes ¿No le podés pasar Directamente? Tipo Comilla Espacio Comilla Podés hacerlo Si lista Si lista está vacía Le podés pasar lista Directamente Si lista está vacía Le podés pasar lista Y A ver Ahí te la vacía A la lista Si le pasas lista Ahí Con un valor Digamos Blanco Si Pasaría Bueno Es cierto En este punto Acá la lista Queda vacía ¿No? La lista Queda vacía Porque la estoy La estoy llamando Para vaciarla Justamente ¿No? Si vaciar lista ¿Qué hace? Vacía esto Entonces le puedo pasar Así Y va a quedar Igual que antes Porque es pasarle Es como pasarle Un corchete vacío Que es pasarle La lista vacía Bueno Esto acá Desentona un poco Lo voy a poner bien Para que quede Toda parecida Listo Bueno Ahora Si ustedes se dan cuenta Esto está bueno Y lo que empieza a pasar Es que empiezan a Acumularse funciones 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 Y nos podemos volver locos Están buenísimas las funciones Porque nos ayudan a separar Todo Y hacer todo Bien atómico Pero empieza a pasar esto ¿No? Que se empiezan Extender tanto Que una vez Pierde el hilo De las cosas Pero bueno Es un poco El resultado O el efecto colateral De las funciones En este caso Lo único que me queda acá Es esto Chicos Que a mi no me agrada Que es Esto puede ser una función Que sea Get Capturar Convertir a número Obtener el número Lo que sea Como quieran llamarlo Y Si yo pongo acá 10 Este 10 Es el string Y yo lo convierto A número Así que esto Que está acá También puede ser una función Que se llame Obtener valor Get valor Get edad O algún nombre parecido Entonces voy a crear una función Obtener edad Para no De Spanish Obtener edad Y Lo bueno Es que la función No tiene parámetros Y yo creo que se los dije Cuando empezamos a ver ¿No? Funciones Y podemos evitar Que tengan parámetros Mejor Entonces Obtener edad Lo único que va a hacer Es un retur ¿Lo ven? Y acá que voy a hacer Lista.push En vez de escribir esto Get Obtener Edad Y ahora Quiero que me sean sinceros ¿Me entendieron el proceso Este de refactorizar Código De ir haciéndolo Por partes? Bueno Creo que Estamos ¿No? Porque Con este ejemplo Funciones Por doquier Y vamos a ver Si sigue funcionando Todo Agregar 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 Mayor Muy bien Menor Muy bien Limpiar Excelente Ahora Si yo quisiera hacer esto Refrescar Y que me siga dibujando Lo que tenía antes Tangos Me pierde todo ¿No? Hay que guardarlo En variables ¿En qué variable? Si cuando actualizas La página Se pierde Si la variable Lista Ya la tenés Acá Cuando yo actualizo Se pierde Porque recuerden Que esto es frontend Acá No le estoy pidiendo El dato A ningún servidor Que me lo traiga Y yo lo estoy Mostrando En base a eso Acá yo lo tengo Todo local Todo en la pantalla Esta que está acá No lo puedo mandar Perdón No, si No lo puedo ¿Puedo usar el storage? ¿TL? ¿Leonel? Si Denis No te entendí ¿Cómo? Si no Lo podemos Mandar a otro Ancha TL Y guardarlo ahí No Acá lo que se usa Es lo que dijo El compañero Habiliten su consola De Chrome Por favor Reten F12 Vamos a ver Una cosita nueva Adicional Acá hay un lugar Que se llama Application Application Fíjense De lado izquierdo Dice Storage Local Y Session ¿Lo ven? Ustedes van al local Yo tengo Muchas cosas acá Esperen que las voy a limpiar Limpio todo Ahí está Me quedé sin nada Acá está vacío Esto es un tema De clave Valor ¿Sí? En algunos negocios Son diccionarios Otros son mapas Yo puedo meter Una clave Asociado a un valor De hecho Vamos a hacer así Vamos a agarrar Esta lista Que está acá Cada vez que agregamos Cuando hacemos todo esto Que está acá Antes De Salir Vamos a Guardar La lista En Lo que llamamos Local Storage ¿Para qué? Para poder Después capturarlo O tomarlo De ahí Y Volver A Dibujar Los datos En El HTML ¿Me siguen? Entonces Esa es la idea Global ¿Cómo se guarda Un dato En el local Storage? Vamos a hacerlo Fíjense que no hay nada Mostrándole acá Está El key Está vacío Y el value También Vamos a guardar Una pavada Antes de eso Vamos a poner Por ejemplo Local Storage Es un objeto Que viene de fábrica ¿Me acuerdan la palabra de fábrica? Es algo que ya viene incorporado Con Javascript En este caso En el navegador Local Storage Tiene dos métodos Importantes Uno que es El set item Al cual Le pongo una clave Y clave Coma Y un valor 1, 2, 3, 4 Local Storage Set item Una clave Un valor Bien Voy a hacer la pequeña prueba Voy a poner Un número 10 Apreto agregar Y ¿Qué va a hacer? Va a ejecutar esta línea Esta línea Esta línea Esta línea Y antes de terminar Va a llamar a esta línea Esta línea dice que Esto es como Para ustedes Es medio mágico ¿No? Lo que hace el browser Es el navegador Dice ok Como está el local Storage Yo lo conozco Se guarda acá adentro Agregar ¿Vieron? Mi clave 1, 2, 3, 4 La magia de esto Es que yo aprieto Actualizar Se borra todo Pero esto sigue estando No se pierde Es como una sesión local Del navegador ¿Está bien? Hagan la prueba Y díganme Por favor Si ustedes lo ven También Porque lo vamos a usar Y la idea sería Que lo puedan probar Ahora Y después seguimos ¿Qué pasa! Si usted está Y la idea es Seguís Que lo va a usar Y la idea es Y la idea es ¿Cómo puedo hacer para borrarlo? Andrea Vidal dice Bueno, ahí vamos con el siguiente método Esto lo pudieron ver, ¿sale? ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo de siempre Vamos a meter un botón para acá abajo Que vaya a limpiar Y este, mejor dicho, que este limpiar También elimine esto Limpiar, no lo están sacando Pero, si venimos donde dice limpiar todo Tenemos vaciar lista Actualizar lista Y acá podemos decir Borrar Local Storage Si hay un SetItem Hay un Remove LocalStorage.RemoveItem ¿Sí? Y por Por deducción ¿Hace falta clave y valor Para eliminar algo de acá? ¿Qué dicen ustedes? Solamente la clave Exactamente Solo con la clave Elimino El elemento Entonces Comillitas Y ponemos Mi clave Hagamos la prueba Actualizo Actualizo Sigue estando Borro Pero Limpiar Pumba Lo eliminó Pero Yo no quiero guardar Valor Fijo acá Solo que quiero es poner acá La lista Y acá Y acá en vez de poner un valor fijo ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero guardar la lista ¿No? Si esto que está acá vacío Cada vez que lo voy agregando Quiero meterlo En el LocalStorage Para que después Cuando actualice la página Vuelva a ver ese listado Me siguen con la idea ¿No? Es una sesión Entonces vamos a Hacer la prueba Agregó el 10 Lista Vale 10 ¿No? Pareciera que está bien 20 Bien Actualizo Sigue estando Pero no se dibuja No se dibuja ¿Qué puedo hacer acá? Cargo la página No se dibuja Y acá escucho ofertas A ver cómo Cómo me siguieron Con todo esto A ver qué Qué proponen ¿Qué es lo que se quiere hacer? No entendí yo Bueno Fuimos agregando números ¿No? Agregamos Y nos quedamos Pogramos el key Y el val ¿Cómo, Leonel? Perdóname ¿De vuelta? Devolver el key Y el value Que está en el local storage Claro Quizás el key Mucho no me interesa Me interesa más el value Para que se dibuje acá ¿No? A ver Vamos de vuelta Esperen que lo voy a limpiar A manopla Ahí está Alejo Es esto Yo tengo 10 Tengo 20 Tengo 30 Cierro la ventana O ponele que abro otra Y digo Uh ¿Qué pasó por acá? Yo quería tener los datos Cerro la ventana Cerro todo esto Eh Sí Claro ¿Ejercicio? ¿Cuál era? Ejercicio Ahí Pero sí Y digo Pero yo tenía algún dato Que otro Y quería que se mantenga No sé si lo mantuve ¿No? Actualizo Quiero que se vuelva a dibujar esto Acá Cuando aprieto a refrescar ¿Hay algún localstories.get Y le pasas lista? Exactamente Existe Ahora ¿Dónde? ¿En qué momento Hacemos esa get? ¿En qué momento? Porque Esta es una acción del usuario Esta es una acción del usuario Este, este Pero acá No tendría que depender Cuando se actualiza la página Y se va bien Exactamente Bueno La verdad es que puedo hacer esto Miren ¿Cuál es la función que actualiza El HTML Cuando yo agrego un elemento? Este ¿Estamos de acuerdo? Esta es la función Que dibuja algo acá Y la lista ¿Dónde sale? Sale de acá Entonces Yo tengo que Estoy tratando De que me sigan En el razonamiento Y los pasos lógicos Yo necesito Ir a buscar los datos A la local storage Con la clave ¿Qué clave? Lista Eso me va a dar la lista Y después tengo que llamar ¿A quién? Actualizar lista en HTML Pasándole Por parámetro Esa lista que acabo de levantar De local storage ¿No? ¿Cómo hago eso? Bueno Voy a escribir una función O simplemente Puedo decir esto Función Vamos a llamarlo Init Como inicializar Inicializar Esta es la función Principal de todas O Mail Como quieran Alejo Dale Paso el formulario ¿Querés? O Yo cargo alguien después Ahora cuando lo mande Yo lo busco Desde el grupo Gracias Dale Hasta las 10 De parate No se corta Bien Entonces Paso 1 Tengo el listado De Local storage ¿Cómo obtengo? Con Local storage Punto Get item El get item Tengo que ir a pedirle Con el parámetro Que es la clave Que está acá Lo que ponga acá Tiene que ser Esta clave Que está dentro De aquí ¿Qué pongo acá? Lista Porque es esta clave Que está acá Esto que me devuelve Y yo estoy asumiendo Que esto me devuelve Estado En ¿Dónde? Local Voy a poner así Local Voy a poner un console.log Para probar Ahí va Si la opción dice string Probablemente Probablemente Pero Para que esto se ejecute Esta función Es una función Valera la redundancia Pero ¿Cómo se ejecutan Las funciones? Así ¿No? Hay que llamarlas Exactamente Llamo A la función Estamos a 20 Listo Y miren 10 20 ¿Por qué? Porque Acuérdense que esto se lee así ¿No? De arriba hacia abajo Se cargó el script El ejercicio Viene por acá Lee todo esto Y al final Llamo a esta función Que ejecuta esto Que ejecuta esto Que ejecuta esto ¿Me siguen con la idea? ¿Ok? Listo Entonces como ejecuta esto Captura listado Y después Lo consolea Y ahora en vez de consolearlo Quiero poder Dibujarlo ¿Qué tendría que hacer? Paso 2 Llamo Invoco Al que dibuja la lista ¿Quién es el que dibuja la lista? Actualizar listado En html ¿Y qué le paso por parámetro? Esto que tengo acá ¿Ahí? ¿Cómo dice? Listo chicos Eso era todo Parece una locura ¿No? Pero es una pavada Son 3 líneas Actualizo Faltaría pasar listado Bien Sebastián Bien Hay como una Sí refleja lo que está en el local Pero si yo agrego algo en el listado Mi listado local La variable lista está vacía ¿No? A esta nadie la cargó Con los datos ¿No? Entonces si mirá Yo pongo ahora 50 ¿Qué quiere que va a pasar? Me va a mostrar Lo que está en el local storage O me va a mostrar Lo que tiene la variable lista Que está acá arriba Ajá Opción 1 Me muestra el 50 solo O opción 2 Me muestra 10, 20 y 50 ¿Alguien? Sí, el 50 solo ¿El 50 solo? Sí, sí Ah, el 50 solo Exactamente O sea que Perdí los otros Bueno, en realidad Ni ¿Qué tengo que hacer? Con esto que tengo acá Cargo Cargo La lista La lista local de la página No la que está en el local storage Para que se mantenga Entonces sería Lista Punto Push ¿Qué cosa? Esto ¿Pero puedo hacer esto? Pregunto Fíjense que estoy tratando de llevarlo De a poquito A ver cómo lo vamos encarando No porque es una lista completa Y tenés varios elementos Sí Podemos usar el slice Es otro Otro Método Bueno En este caso Como es un array ¿Sí? No No tiene demasiados problemas Ven que acá yo puse 50, 60 y 70 Si limpio todo Más o menos funciona Si recargo No se borró O sea Tengo que limpiarlo ¿Ven? Ahí es como que parece que sí Pero no O sea que me falta limpiar el local storage Entonces Primero vamos a corregir eso Limpiar todo Local storage Remove mi clave ¿Pero por qué no elimino? Si yo había puesto acá mi clave ¿Y acá qué dice? Porque es lista Porque es lista Exactamente Y que abro no entero Ahí va Limpiar Actualizo Bien Ahora se elimina Entonces ahora pongo 5 6 8 10 Actualizo Y se mantiene 11 Actualizo Se mantiene Limpio Actualizo Y pareciera que está funcionando Está buenísimo O sea que esto Para una lista Ya está Ahora Si yo quisiera Hacer esto con objetos No se puede ¿Sí? Con objetos no se puede Entonces En el tiempo que nos queda Voy a plantearles Un escenario Para ver Si les Si les agrada la cosa Bueno Esto se los paso Así como código ¿No? Para que ya lo tengan Así si lo quieren Ejecutar ustedes Y ver si funciona Ahí tiene Y El HTML Está Bueno Era esto Nomás ¿No? Bastante cortito Está al final De todo Vamos a plantear Un ejercicio Con todo lo que venimos viendo A ver ¿Qué les parece? ¿Alguna vez sacaron Un turno Ustedes? En algún lugar Pregunta Obvia ¿No? Generalmente Uno ¿Qué hace? Tiene una pantalla Vamos a ver ¿Qué les parece? Tiene una pantallita ¿No? Y acá Tenemos un turno Que van a hacer Que van a la farmacia Y podemos sacar Para Para social No sé Prepaga Y particular Supónganse que tenemos esto Este podría ser Un Un turno El turno De la farmacia Parece Sí, sí Es el turno De la farmacia Podría poner esto Podría ponerte Un turno De banco Podría ponerte Un turno Para ir Al hospital En donde vos quieras Pero más o menos Si vos cambias Ola social Por caja Cambias esto Por otro Son turnos Entonces Quiero Quiero plantearles Un desafío A ver Esta sería Mi pantalla principal Si esto es una pantalla principal Puede ser un formulario Puede ser un div Un section Lo que quieras ¿No? ¿Me siguen? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Ponen un botón Que dispara una función De agregar un turno ¿Sí? Todas estas pueden ir A un solo lugar Si quieren Función Sacar turno Estamos de acuerdo Ahí Y acá Bueno Acá a ver Si saco obra social Quizás ponga acá Le paso un valor ¿No? Que un valor sea Que sea tipo Tipo de turno ¿Sí? Que este tenga asociado Un 1 Un 2 Y un 3 Que este tenga una A Una B Una C Una O De S Una Pre Una Part El valor que le quieran poner ¿Estamos? Entonces en base al tipo Yo quiero preguntar Si es el tipo No sé Obra social Entonces Saco un turno Y lo guardo De una manera determinada ¿Sí? Si es un tipo Distinto ¿Qué cosa? Pre Tal cosa Y si no Podría usar un suite Bien A eso quería llegar Andrea Gracias Y es part Tal otra Bueno Esto podría funcionar Pero hay una forma Un poquito mejor Es decir En vez de poner Tanto SIF Vamos a ver El switch Que es Se escribe switch Tipo Y acá adentro Vamos a cambiar Esto Se pone así Como Como caso Se llama Se llama case Si el case Es obra social Hacemos algo Hacemos algo Y después Salimos De ese algo En cambio Si el caso O si el case Es otro Por ejemplo Pre Hacemos otra cosa Y Salimos De ese caso ¿Se entiende la estructura? Esta es la anatomía Del case De lo contrario Podemos hacer Case Particular Dos puntos Algo diferente Lo que sea Salimos del caso Y si no se da Ninguna De todos Esos casos Si no se da Ninguna Default Caso Por defecto Y no hace falta Break Porque este es el último De todos Así que todo esto Se reduce A esto ¿Si? Esto es un IF Este sería un switch Entonces ¿Cuál es la idea? Bueno Aprieto un botón Abramo una función Determino su tipo Hago algo Entonces puedo decir Cinco turnos para prepaga Dos para hora social Tres para particular ¿Está? ¿Se entiende un poco la idea? ¿Ustedes se animan a encararlo? Luego voy a arrancar Vamos a trabajarlo Y vamos a ver que sale Entonces acá ¿Qué vemos? Acá vamos a ver Funciones Variables Condicional LocalStore Array ¿Ven? Como juntamos todo En algo práctico ¿Arrancamos? Creense un archivo Que llame Turno.html Y obviamente Nuestro file Turno.js En nuestro turno HTML Vamos a crear Un header Con un H1 Que diga Turnero Un main Acá dentro Con un section Con un H3 Que diga Sacar turno O elija turno Voy a poner Voy a poner ahí Voy a poner acá Aparece un gato persa Que no sé qué hace Perdón Me río Porque no sé qué hace El persa Turno Excelente Después ustedes Aplican la magia Lo centran Le ponen Lo que quieran Eso no me voy a centrar ahora Porque no es el objetivo Bueno Y Si quiero poner Una cosita abajo de otra Puedo usar un D Puedo usar un L Un UL Con LI Puedo usar No sé Una tabla Lo que a ustedes Se les ocurra Yo creo Que acá podemos tirar Algo así ¿No? Hora social ¿No? Ahí Ustedes dicen Más o menos va esto ¿No? Prepaga Y Particular Tendría que ser botones ¿No? Al ser botones Sí Al ser botones No me termina de cerrar Entonces digo Si no Mejor hacemos un div Ahí Hacemos un div O sea Esto podría ser A Y los A Estar transformados En botones También Hago un button Ok Entonces Replicó eso acá Ahí 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 Ah Pero queda uno Al lado del otro Porque los botones Son inline Y acá Y acá con toda la magia De HTML Que ya sabemos Escucho ofertas A ver ¿Qué podemos hacer? Un VR No 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 ¿Cómo un VR? Miriam Me cayó una idea Un Xbox Column Class Desaproba Desaproba Botonera Container Ahí Un flex botón Con column Podemos hacer Bien En realidad hay un montón de formas Pero menos la que dijo Olivia No me pongan por favor En En Verde Ahí va Ponemos acá Esto Lo ponemos de display Flex ¿No? Flex direction Así ¿Está bien? Está Después hagan lo que quieran Los botones me quedaron ahí Ya Uno Dos Tres Achico los botones Los redondeo Lo que ustedes quieran Una pavadita Así como Entonces Cada vez que aprieto Hora social Tuki Tuki Quiero sacar Un turno ¿Bien? ¿Cómo hago eso? Y Necesito Asignarle Se me hable ID A los A los botones Sí O le asigno ID O hago esto Un click Sacar Turno El código Obra social Ojo que sacar turno Tiene doble A Gracias Me he dado cuenta Y Prepaga Y Parto PR Así Y Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ya Yo fui dibujando Acá la idea Ahora tengo que ir Y crear la función Del lado del archivo De javascript ¿Sí o no? Turno Entonces Function Sacar Turno ¿Qué valor Iba a recibir esto? El tipo Al ejemplo ¿No? ¿Sí? Entonces Hagamos algo así Alerta Mostramos el tipo Que seleccionó la persona Para empezar a jugar Ahí va Obra social ¿Por qué no funciona? Si ya escribí mi función Ya Me está ¿Por qué no puse El archivo script? Bien SRC Punto punto Barra Javascript Turno Listo Ahí conecté los cables Hora social Prepaga Par Y par Ok Listo Ya tengo la conexión ¿No? Y ahora Empiezo a meter magia ¿Cuál es mi intención? Es tan simple como Contar las horas sociales Contar las prepagas Contar los particulares Y que me muestra acá Una prepaga Dos ¿Sí? Un poco sencillito Entonces voy a poner acá Una sección nueva Y voy a poner acá Por ejemplo Un H4 Que diga Estado de turnos Listo Estado de turnos Acá sí puedo poner un L Pongo un LI Y acá diga Una hora social Un turno De hora social Por ejemplo así Dos De prepaga Estoy Lo que se llama Moqueando No Que estoy moqueando yo Que te jodas Así Que estoy moqueando Se llama así Un mock Dos de prepaga Y ahí No sé Un turno de Particular Esto es lo que yo Debería ver Quizás acá Podría poner un L No sé Lo que sea Entonces aprieto uno Se incrementa Aprieto el otro Se incrementa ¿Bien? Esa es un poco la idea Entonces Esto Lo voy a intentar crear De manera dinámica En base a una lista Que se va a ir Acumulando Para yo dibujarlo ¿Me siguen con la idea? Entonces Vamos a poner un ID Que sea Turnos Y esto Lo voy a eliminar Porque se va a generar Dinámicamente María Profe Perdón Disculpe Pero Habilitaron el formulario De presente Porque tengo Algunas dificultades Con el tema Hagamos una prueba Voy a habilitarlo ahora Y decime Si es que No puedes cargar Y yo veo tu Tu carga ¿Ves? Sí Por favor Le pido Perdón 2401 Siempre me quedo acá Este no No se aprovechen los demás Deben un segundito Que quiero probar esto Con María Con María Tengo 1082 Respuestas No carguen Por favor Solo María A ver Tiene que aparecer 1083 O vivo Cuando usted me indique Sí Ahí está Ya está disponible María Creo que es con un CD Que dice Sandra Podría ser Ahora lo probamos Sandra Tenés el link ¿No? Sí Paso por las dudas Ya podés entrar María Y ponerle presente ¿Puede ser Sandra? Sí, sí Ahí va Ahí va Ok No sé Pero Que el formulario llegó Igual que todas las veces anteriores Brillante Entonces estaría Acá apareció 1083 Deshabilitamos Y ahí seguimos Perfecto Bueno Entonces Vamos a hacer la prueba Súper sencillita Que sería Aproto un botón Y lo dibujo acá Para que entendamos La secuencia Entonces Aproto un botón Y agrego ¿Cómo sería la cosa? Document Get element by id Hago la prueba rápida Voy a capturar el id Y le voy a insertar algo Ustedes ya lo saben hacer Eso lo saben de memoria Capturo por el id Ahí Y le agrego ¿Qué cosa? ¿Qué había antes acá? Un li Chicos ¿No? O sea que le voy a hacer Un inert html De Eso mismo que había antes Para hacer la prueba Veloz Pero uno solo Le voy a agregar Listo ¿Qué dicen? ¿Va a funcionar? Yo creo que sí Apriete Cual apriete Siempre se va a dibujar lo mismo Porque no hay una diferenciación Pero ven que funciona Ahora Si esto estuviera En un array Supónganse que pongo Una función Una const Turnos Igual Y supónganse que hago esto Creo un array Y acá pongo Lo mismo que antes Pero lo pongo Como si fueran Tres valores distintos Ahí 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 Y ahí Pongo la coma Pongo la coma Ah Y ahora ¿Qué me cambia esto Con respecto a esto? Les pongo el código acá Ustedes tienen que poder dibujar Con todo lo que vimos de array Lo tienen que poder hacer En cuestión de Dos minutos Tienen que poder dibujar Los tres Si ya aprieto acá Tiene que aparecer Uno, dos, tres ¿Bien? Pauso Bueno Ahí Estamos retomando La idea era entonces Agarrar esto Y dibujarlo acá Esto Y más o menos Fuimos entendiendo Lo que veníamos viendo De arrays y demás Esto no lo puedo hacer Así claramente La idea sería Iterar ¿Sí? Recorrer El array Y Dibujar Cada Dibujar los elementos ¿No? El elemento Entonces haría un for ¿Sí? Podría ser esto ¿No? Let i Igual cero Punto y coma i menor a turnos Punto y coma Y más más ¿Y adentro qué hago? Adentro voy dibujando esto Chicos Que era un poco Lo que veníamos trabajando Entonces ¿Qué haría acá? Más igual Porque voy a ir Acumulando en el html ¿Qué cosa? Turnos En la posición i Era esto ¿No? Y ahí aprieto un botón Está bien Estoy replicando Porque en realidad Estoy inventando El array Lo estoy haciendo siempre igual Pero digo Sería Aprieto Y dibuja ¿No? Particular Particular Ok Esto no tendría que pasar Pasa porque hay un más acá Y quiero evitar eso Puedo limpiar acá Limpio Y cada vez que aprieto Ya no se repite más De 1 al 10 ¿Cómo lo ven de complicado esto? Esos son todos elementos Que ya teníamos ¿Qué más hay? O sea ¿Qué ven de extraño En lo que yo hice? Con sinceridad ¿Hay algo nuevo Liliana? Que estuvimos trabajando Distinto a lo que venimos trabajando O más o menos Todo lo que tenemos No, lo entiendo Lo que pasa es que yo necesito Más tiempo Para pensarlo Ok, bien A mí me resulta difícil Trabajar así Yo necesito ver la clase Y después lo hago sola Dale Entonces no te pregunto Más pobre Te tengo ahí a Chacota Siempre estoy juntando a vos Pobre Bueno Entonces Javi Le agarramos a Javi ahora No Yo tenía una duda No más Porque Se le pueden poner Los valores Afuera de la función Como por ejemplo Obra social 0 Prepara 0 Particular 0 Y después Hacer el for Para que se le vaya sumando Uno Por cada click ¿El for en realidad? Esto está mal así Porque En realidad Sacar turno Lo que va a hacer Es agregarle A lo que vos pongas acá Incrementarle en uno Acá yo lo hice así Sencillo Camino lineal Para mostrarle Cómo sería Esto no acá Esto es para que ustedes vean Cómo Cliqueo y dibujo Cliqueo y dibujo Un poquito la idea Pero no va a ser así lineal Lo que sí voy a hacer acá Es decir Bueno Me vino un tipo determinado ¿No? Voy a Ya voy a usar el switch Para que lo veamos En acción Switch tipo Y dije Si es un case Ya que ya lo voy a hacer así Directamente Si es obra social ¿Qué voy a hacer? Dijimos que acá ponía el break ¿Se acuerdan? Todo esto ya lo escribí ¿Qué hago acá? Y bueno Acá es donde va eso Que planteaba la compañera Que hago un objeto Que es lo que dibujo En definitiva Entonces Puedo cambiar el enfoque Y decir En vez de un array ¿No puedo hacer un objeto Que tenga clave y valor Dispo de compañera? Sí Sería Obra social 2.0 Coma Prepaga 2.0 Coma Y Particular 2.0 ¿Puedo hacer esto? Pregunto ¿Se acuerdan cuando vimos objetos Que creamos la persona Con DNI Con nombre Con apellido ¿Se acuerdan, no? Un par de clases de atrás Sí ¿Pero eso no puede quedar afuera? ¿O sí o sí tiene que estar adentro? Esa es mi duda Eso está afuera Está afuera de tu función, ¿ves? Ah, ok Sí Como está afuera Es un objeto global Es un objeto global Para 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 Sí 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 Perdón Ok Entonces digo Bueno Tienes un tema con el Aripel Darlin Perdón Pero Acá Sería Turnos Punto Obra social ¿Qué hacemos ahí? Más más ¿Funciona esto? ¿Qué dicen? Miren cómo es la estructura del objeto Era Turnos Punto Obra social Más más ¿Sí o no? Ahora cuando decimos la persona La persona Hemos hecho así, ¿no? DNI Creo que pusimos una cosa así Pusimos un valor Hicimos un nombre Tal cosa Y lo mismo que hicimos antes Nada más que acá en vez de comillas son Teros Entonces acá Se incrementa O sea, la gente tiene una magia ahí un poco mejor todavía Sí Lo que pasa es que querían presentar el switch Ahora vamos a eso Acá Si es prepaga Entonces Ahí Más más Si es Particular Particular Más más ¿No? Entonces Lo único que hace este Lo único que hace esto Es cada vez que aprieto el botón prepaga Me incrementa uno Me incrementa uno Uno Nada más Y al final de todo Yo necesito ir actualizando esto acá A medida que se va Ejecutando ¿No? ¿Y ahí qué puedo hacer? Bueno Voy a necesitar una función Que tome el objeto y lo dibuje Me parece ¿No? Function Dibujar O Listar turnos ¿Qué hace listar turnos? Recibe el objeto ¿Y qué es lo que hace acá? Acá no va a recorrer nada Quiero que vean esto Acá no va a recorrer nada Porque esto no es un array O si es un array ¿Qué dicen? ¿Esto es un array? ¿Tiene corchetes? ¿Esto ¿Tiene corchetes? No O sea No es un array Como el que nosotros conocemos Pero es un objeto Que tiene un array de atributos Sí Puedo recorrer sus elementos ¿No? Puedo recorrer sus atributos O sea Más que recorrer el array Y dibujar sus elementos Recorro Los Atributos Del objeto Objetio Debo tener 3 años en el cerebro Porque me está el objeto Por todos lados Objeto Y dibujar Sus Valores Supongan así Valores Entonces acá No voy a hacer Así Lo que puedo hacer acá Es recorrer sobre los Hay un objeto llamado Object Punto case Y le puedo poner Turnus Esto Me devuelve un array Agarra un objeto Y me devuelve todas las claves del objeto Es decir Un array Entonces Esto Lo voy a poner acá En vez del punto length Punto length Y ahí volví a obtener Un array Que quería Y ahora En vez de hacer Turnus Sub i ¿Qué voy a hacer? Object Case Turnus Sub i Voy a hacer esto acá Casi Estoy pensando en voz alta Porque como saqué Esta parte la saqué De la galera Ahora justo Lo tenía con otro ejemplo En la cabeza Esto me devuelve Las keys Y necesitaría quedármelos Para poder tenerlos afuera A ver Esperen que voy a hacer Object key Esto me devuelve El nombre De los enumerables El string Sería bien Y acá quiero los turnos No sé si esto va a funcionar A ver Vamos a ver si funciona Bien Esto sería Esta en la posición Y Ahora social Y tengo que llamar Ahora que ya hice esto Tendría que llamar A listar turnos Cada vez que aprieto Llamo a listar turnos Y le paso Turnos Para eso hice la función Cada que aprieto Ejecuta este bloque Que está acá Y llamo a la función Listar turnos Para que se dibujen Acá los turnos De andar Anda Porque incrementa Los valores 1, 0, 0 1, 1, 1 No digo 1, 1, 0 1, 1, 1 Ahora Prepaga 2 Para social 2 Particular 2 O sea Va bien El tema es que yo quiero También después Los keys Quiero tener los nombres Entonces Acá es donde sí Yo generalmente No hago esto Pero Vamos a hacer así El object Tiene unos métodos O unos properties Vamos a ponerle MSDN Para que lo vean Donde puedo recorrer Por clave y valor Fíjense Después lo miran con cariño Ahora les paso la URL Tienen el chat Tengan la mano Y ahí sigo Fíjense que acá Hay una forma óptima Para recorrerlo Que es mejor De lo que yo estoy haciendo Que es Ahí abajo Un saludo Object Yo voy Yo voy Acá Tiene Las entradas Que me da una clave Y valor directamente Entonces Entries Y fíjense Acá hace lo mismo Que hice yo A y B ¿Lo ven? Y acá hace const Esto de esto Entonces Esto es mejor Es un ciclo for Para recorrerlo De una manera distinta Donde lo que hace es Sobre el objeto este Que estamos viendo acá Se queda con el par clave valor Se queda con el par clave valor ¿Sí? Entonces El par clave valor Está mejor que hacer esto Entonces Puedo quitar todo esto Que está acá Y simplemente decirle Así como hace esto ¿No? Key value De tal cosa Entonces acá yo haría Key value De qué De turnus En vez de object 1 Entonces eso me habilita a tener En vez de hacer todo este check Lo que está acá Puedo hacer eso que yo estaba haciendo antes Que era Poner Un li ¿No? Puedo hacer un más O puedo usar Estas comillitas Para que quede mejor todavía Y Uso variables ¿Sí? Que sería aquí Que sería la clave Guión Value Que sería el valor que quiero Y después cierro el li Y Y listo Esto es mucho mejor Porque me habilita a tener Ya la clave El valor de 1 Entonces fíjense ¿Está bien? Y bueno Acá puedo hacer No sé Esto Punto tu Upper case Por ejemplo Para que se vea En mayúscula ¿No? Después le puedo sacar La conectiva Le saco esto Que está acá Y así Bueno Y Esa es un poco la idea De cómo trabajar El switch Está por acá Y un compañero Tiró una magia Que es distinto Y es mejor Perdón Y que a veces La voz ya me está matando Y me van a gustar Como que Parece que se me va La voz Y vuelve Hasta yo me río Y bueno Puedo hacer lo siguiente Digo Turnos En La posición Tipo Esto parece muy loco Pero es turnos Tipo Más más Y también funciona O sea Me evito el switch De hecho Si ustedes Miran los cráneos Los que saben mucho Dicen que Es conveniente hacer esto O sea El switch está bien Existe Es parte del lenguaje No es que esté mal Pero díganme Entre hacer esto Y hacer esto Que me parece Que acá hay bastante Diferencia de código Así que bueno Ténganlo como una opción También Las dos son válidas Pero como queremos ver el switch Lo dejo acá Para que lo tenga Ok Entonces Hora social Prepaga Pa 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 Y va que ando Y después cuando atiendo Bueno Podría atender ¿No? Atender Un botoncito Que diga atender Y que se Descuente ¿No? ¿Podría hacer eso O no podría hacer eso? Sí Claro Pero Tenemos un temita acá Esto es dinámico ¿No? No tiene acá Para meter un botón Atender O sea que Ojo Tendría que meter Un Un En la parte Del El dibujo Tendría que meter Un botoncito Que diga atender Para que me quede Más o menos Acá Tendría que meter Un botón Que diga No sé O un link Una Que diga Atender Por ejemplo ¿Sí? ¿Es una paga? No, pero mire Ahí Me quedaría El atender Y cada vez Que aprieto Atender Tendría que hacer algo ¿No? Ahí 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 Que se vaya Descontando Es una forma No hay Es una sola La realidad Es que el obra social Podría ser Ingresar el número De documento Que me pida El documento Y que después Por documento Liste Culanito Suntanito Menganito Se puede hacer Se puede hacer Tan difícil Tan simple Entonces Son las 10 Mañana Si quieren Me quedo Dos minutos Más Les muestro Cómo Tendría Y que Decremente Y lo dejo Tranquilo Si no Corto acá Que sí Le voy a pedir Que carguen El formulario Porque si no Me van a matar Estoy asumiendo Que tienen ganas De quedarse Y no es así No sé Así que carguen El presente Y después Si quieren quedar Dos, tres minutos más Yo me la llevo De tarea Profe Dale Acá tranquilo Javi Y ya están liberados Finalizo la clase Les agradezco Por estar Y tienen ganas De quedarse Se quedan un ratito más Si no Nos vemos Concepciones